Son mi pieces of art together now, what's your vision? Te recomiendo que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal e igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones. Así, serás uno de los primeros en ver mis nuevos videos. Si ves mis videos desde el móvil o tablet, podrás hacerlo como lo estás viendo en pantalla. Comenzamos. Niña de India va todos los días al metro con lápiz y papel. Cuando sepas la razón, romperás a llorar. Los estudios son una base importante para llegar a ser alguien en la vida. Tristemente, no todos tienen la oportunidad y todas las facilidades necesarias para estudiar. Por eso, algunas personas construyen sus propias formas de desarrollarse en este mundo, como esta pequeña que hoy te mostramos, que nos enseña que cuando realmente quieres lograr algo, puedes hacerlo, sin importar las dificultades. Ella es Divya, quien a diario pasa el tiempo en el metro y se coloca en un costado del andén solo para estudiar y hacer sus tareas, debido a que en su casa no tiene luz. Esto sucede en la estación Enquire Counter, en Utah, Pradesh, India. La niña coloca su seguridad en riesgo, ya que el camino de regreso a su casa es muy peligroso. Pero ella hace todo esto solo para poder estudiar y salir adelante. Esta pequeña ha sido entrevistada por diferentes medios locales, a quienes ha explicado que lo más importante para ella es luchar por sus sueños. Es increíble. Sus padres viven en un templo cercano a la estación del metro. Sin embargo, no cuentan con los recursos más básicos, como la electricidad. Por esta razón, la pequeña Divya decide ir al metro todas las noches para aprovechar la luz. Es impresionante como en un país donde las oportunidades para hombres y mujeres son diferentes, esta niña lucha cada día como una guerrera para alcanzar sus sueños. En esta situación, cuando miramos más de cerca, podemos encontrar a otras decenas de pequeños haciendo lo mismo. Múltiples medios de comunicación han compartido la historia de Divya, con la finalidad de crear conciencia en la sociedad y poder encontrar la forma de ayudarla a salir adelante, y así tener un mejor futuro. Definitivamente esta pequeña es un ejemplo a seguir. Cuando muchos no aprovechan las oportunidades que tienen para salir adelante, ella, a pesar de no tener luz en su casa, no deja de hacer sus tareas y cumplir en su colegio con sus asignaciones. Es una verdadera fuente de inspiración. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo, y que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.